Bueno, bueno, bueno. De última hora el acuerdo al que han llegado, según se dice a última hora Nadia Calviño, Yolanda Díaz, referente al subsidio de desempleo. Pero vamos a ver el ridículo de Yolanda Díaz apoteósico y también lo que se pretende en realidad con ese subsidio de desempleo. Hoy que también hemos sabido que el gasto en catering del Falcon sube a 2 millones de euros o que el gasto en asesores del gobierno de Pedro Sánchez sube a 130 millones de euros y otros datos más que os voy a dar aquí en este vídeo en el cual os voy a informar de las noticias que realmente creo que son relevantes y de los engaños del gobierno hoy en Consejo de Ministros. ¡Vamos a ello! Bueno, efectivamente se ha hecho el acuerdo de última hora. Ayer ya se iba preparando, se hizo un vídeo de autobombo, Yolanda Díaz que lo colgó en sus redes sociales a mayor gloria de su persona, que bueno, realmente era de ridículo y patético, lamentable o lo que lo queramos tildar, todo va a ser poco. Os voy a poner, permitidme, 30 segundos de ese vídeo en el cual ya iba anunciando que iba a llegar a un acuerdo hoy por el bien de la gente. Vamos a ver eso y después vamos a ver el ridículo apoteósico también que ha hecho hoy en el Consejo de Ministros. Sobre todo quería agradecer a la ministra esto que ha hecho por nosotros y además me ha conmovido humanamente y menuda diferencia. Bueno, una pregunta que te hago es a darles ahí, venga que ya me van a gustar las preguntas. Fíjense, estos días estamos discutiendo acerca de medidas de protección social que son muy importantes para los trabajadores y las trabajadoras, en este caso el subsidio por desempleo. En cuanto al tema de los subsidios, gente que no puede optarme a tener un subsidio, pues va a pasar hambre. Bien, efectivamente se ha hecho el acuerdo de última hora. Ayer ya se iba preparando, se hizo un vídeo de autobombo, Yolanda Díaz que lo colgó en sus redes sociales a mayor gloria de su persona, que bueno, realmente era de ridículo y patético, lamentable o lo que lo queramos tildar, todo va a ser poco. Os voy a poner, permitidme, 30 segundos de ese vídeo en el cual ya iba anunciando que iba a llegar a un acuerdo hoy por el bien de la gente. Vamos a ver eso y después vamos a ver el ridículo apoteósico también que ha hecho hoy en el Consejo de Ministros. En primer lugar, les presentamos una de las reformas más importantes del modelo de mercado de trabajo y que culmina con el componente 23. Somos un gobierno que defiende a los trabajadores y a las trabajadoras y que no ha hecho más que ensanchar derechos laborales desde el minuto uno en el que hemos llegado a esta rueda de prensa, que recordarán, tomamos una decisión que fue derogar el subsidio, que, perdón, también hemos incorporado el subsidio por desempleo a las personas fijas discontinuas y hoy hacemos la gran reforma del subsidio de desempleo en nuestro país, que tiene un impacto de género sin precedentes. Más del 56% de las personas que reciben el subsidio son mujeres. Es también un subsidio que, bueno, digamos que... Ya la habéis escuchado. Ella ha empezado y el gobierno a tomar medidas por el bien de los trabajadores a partir del comienzo de la rueda de prensa. Ese es el momento, el momento en el cual han empezado a hacer algo por los trabajadores en España. Este subsidio de desempleo lo venden, como digo, como si fuera la gran maravilla. Y luego lo vamos a comentar, pero me vais a permitir un momento para que os diga algo que creo que es, en mi opinión, sangrante. Y es esos 2 millones de euros que se gasta Pedro Sánchez en el catering de su Falcon. Con ese Falcon que el otro día cogió para un viaje de media hora. O ese Falcon que utiliza, por supuesto, a Yolanda Díaz, que la ha usado para ir a ver al Papa. O para ir a Brasil el año pasado. Cuando a nosotros nos dicen que tenemos que ahorrar combustible. También, vuelvo a insistir, 130 millones de euros en asesores. Una auténtica barbaridad. ¿Estarán bien asesorados? Bueno, no en todo, porque ya sabéis que mi querella ya está presentada frente a Pedro Sánchez. Ahí lo tenéis. Está presentada y veremos a ver por qué le han asesorado mal. No se pueden utilizar los recursos públicos para fines privados. Pero bueno, volviendo a Yolanda Díaz. Tenemos un país que tiene un paro. Bueno, no sabemos el paro que tiene. Porque la realidad es que desde que está Yolanda Díaz, esta ministra comunista. Se están maquillando los datos de una manera torticera. Y nadie sabe cuántos parados hay. Teóricamente, esto está alrededor del 12%. Y para los jóvenes, alrededor del 30%. Per se, es una barbaridad. Cuando países como Alemania tienen un 3% o Estados Unidos tienen un 3%. Paros bastante residuales. Aquí el paro es obviamente muy alto. Pero las cifras están maquilladas. Desde que Yolanda Díaz tuvo la brillante idea de que los fijos discontinuos no cuenten en las listas del paro. Aunque estén sin trabajar, da igual medio año. Y aunque cobren el paro. Porque cobrar el paro lo cobran. Pero no se cuentan en las cifras de parados. Por tanto, tenemos cifras engañosas y mentirosas de parados, aun siendo descomunales. Porque el gobierno, como en casi todo, nos engaña y nos miente. Y en este caso es un ejemplo más. Y luego, como no, una ministra comunista que quiere que la gente le agradezca un subsidio de 580 euros durante 6 meses. 540, otros 6 y luego 480. Bueno, vayamos por partes. Yo, personalmente, no soy en absoluto partidario de subsidios ni de ayudas. Yo soy partidario de que la gente trabaje. De que haya trabajo para la gente. No ayudas. ¿Por qué? Porque al final vamos a un país donde cada vez nos venden más este tipo de ayudas. Cada vez nos dicen, fijaos que buenos somos, que os damos dinero gratis. Poco dinero, porque con eso a ver quién vive. Vamos a decirlo bien claro. Es una auténtica basura. Es una basura. Una basura. Pero es que no se deberían tener que dar ayudas a las personas, subsidios, que no dejan de ser limosnas, sino trabajo. A todo el mundo que se le dé dinero tiene que ser con la contraprestación de un trabajo siempre y cuando pueda trabajar. Siempre y cuando pueda trabajar, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final lo que se pretende, como en todos estos países comunistas, es una sociedad subvencionada, donde todo el mundo cobre del Estado, todos son chiringuitos, personas subvencionadas, estómagos agradecidos, y con eso consiguen perpetuarse en el poder a través de limosnas. Porque son limosnas que se dan a la gente. Y la gente no tiene que tener limosnas. La gente tiene que tener un medio de ganarse la vida dignamente. Porque por una parte, 580 euros es una basura, y por otra parte, la gente tiene que poder trabajar. Y eso es así. Y no se puede, no se puede, pretender llegar a un Estado de este tipo, como sabemos que hay en muchos sitios, que lo que quiere es tener a la gente agradecida, cobrando poquísimo, y eso sí, dependiente de un gobierno que quiera hacerse necesario, porque dice, ay, si no os doy yo el subsidio, os vais a morir de hambre, qué buenos somos, y menos mal que os damos de comer. No, no me des peces, dame una caña de pescar. Que eso es lo que nos hace falta, y eso es lo que no quieren. Quieren que cada vez tengamos menos cañas y más necesidad de que nos tiren sus migajas. Porque no dejan de ser migajas. Cuando además, y lo sabéis todos, nos están asfixiando con unas subidas de precios que han sido auténticamente descomunales. Yo ya, cuando voy al supermercado, es que, vamos, ya es que 100 euros, es que es para empezar. Para empezar, a llenar la cesta de la compra, porque es auténticamente increíble lo carísimo que está todo. Y, eso sí, la guinda del pastel, los tipos de interés disparados para que todos los que tengamos hipotecas, estemos pagando prácticamente el doble de lo que pagábamos antes. Pero, eso sí, te suben el subsidio, 80 o 100 euros, para que estés muy agradecido al gobierno, a la ministra comunista y a la bondad, ya que todo ello lo hacen por el bien de la gente. Compañeros, dadme un like si os ha gustado mi vídeo. Un fuerte abrazo. Suscribíos con campanita o hacéos miembros del canal si queréis apoyarme un poquito más. Y nos veremos en siguientes vídeos.